Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Tante Iwamou, Shinderu, ya que ha revelado un nuevo visual. A través de su web oficial se publicó la segunda imagen promocional de este proyecto, todavía no se ha confirmado una fecha de esceno. Seguimos con el anime de Yashishan, Dropkick, ya que tendrá un nuevo episodio. A través de su web oficial se anunció la producción de un capítulo adicional, titulado Chapter Kushiro. Todavía no hay una fecha de estreno. Seguimos con las novelas de Leadale no Deishi, Nite, ya que serán adaptadas al anime. A través de un comunicado realizado por Famitsu Bunko, se reveló que estas novelas ligeras tendrán una adaptación al anime. Actualmente no hay ninguna fecha de estreno. Seguimos con el anime de Lovelife Superstar, ya que tenemos una fecha de estreno. A través de un comunicado se anunció que este nuevo proyecto de Lovelife se estrenará el próximo mes de julio. Seguimos con la segunda temporada de Isekai Mawoto Shokan Shoujo no Dorei Mayutsu. Ya que han revelado un video promocional. A través de su web oficial se publicó un nuevo video promocional de este proyecto. En el video se revela los intérpretes de los temas musicales. También en el comunicado se reveló el visual de esta segunda temporada. Recordemos que esta segunda temporada tiene su fecha de estreno para el próximo 8 de abril. Seguimos con las novelas ligeras de Kaga no Jitsuro Yokusha, Ninnarikute. Ya que tendrá una adaptación al anime. A través del cuarto volumen de estas novelas ligeras se anunció la producción de una adaptación animada. No hay más información respecto a este anuncio. Seguimos con la segunda temporada de Kobayashi-san, She No My Dragon. Ya que han revelado su primer trailer. A través de una transmisión realizada en YouTube se reveló el primer video promocional de esta segunda temporada. Recordemos que esta segunda temporada tiene su estreno programado para el próximo mes de julio. Finalizamos con el anime de Mechadrami. Ya que han revelado un visual para su segunda temporada. A través de su web oficial se publicó una nueva imagen promocional de su segunda temporada. Esta segunda temporada se estrenará sin interrumpir su primera temporada. O sea que se transmitirá en cuanto se acabe la primera temporada. Muchas gracias por llegar hasta aquí y se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime. O sea mañana. Y bien, hasta luego.